¡Suscríbete al canal! Ver tantos apasionados por la cocina cuesta, el día de hoy no fue tanto así y tengo que darles las malas noticias que no están dentro de la competencia. Felicidades nos de Iguala. Gracias compadre, gracias. Y nos dan esta noticia, cero satisfecho, ¿sabes? No, nadie está de acuerdo con una respuesta así, pero es que digo, no estamos de acuerdo, simplemente no, por el tema de que nunca hubo como un porqué. Un porqué, nos sacaron. Hasta el soldado estoy pensando, ¿por qué? Bueno, señores. ¡Ey! A ver, nos gustó el plato. Bastantes altos y bajos, o sea, en los varios platos que hemos probado. Sobre todo quiero decirles en verdad que se ha visto una pequeña evolución entre las cosas, sobre todo en estos últimos dos días, entre las cosas que han decidido presentar, la manera que la han presentado. Como comentamos allá en la mesa, realmente súper interesante cómo llevaron el ahogado, o sea, transmitieron un poco de lo que son ustedes a esta receta tradicional justamente de New Orleans. Pero bueno, era un tiempo justo, yo creo que lo aprovechasteis bien, realmente. Y bueno, chicos, me toca darles el veredicto final. Usted continúa en la carrera. Bueno, sí fue un poco extraño ahí. Empezaron con Por su Puerco, con Por su Puerco, si no me equivoco. Y todo el mundo estaba aplaudiendo allá. Y como sabía que se lo pasaban, yo dije, qué bestia, bueno, Por su Puerco ya pasó, así que solamente queda uno. Cuando en realidad Por su Puerco no había pasado, que simplemente era la gente apoyándolo y diciéndole que hicieron un buen trabajo de igual manera, ¿no? Entonces, ya cuando los jurados vinieron y me hablaron, ya estaba más tranquilo porque ya vi que me habían dicho que yo pasaba. Bueno, chicos, me toca visitar entonces ahora los reyes, los mejillones. Sí. Ha sido un día largo. Realmente, espero que les haya, bueno, no espero, sé que les haya ido bastante bien en el evento general. Esta última prueba realmente era sobre la creatividad, sobre la improvisación, sobre cómo manejaban un poquito este reto a los últimos minutos. Siempre importante y me pareció una gran idea de al ver estos ingredientes, cómo trataron de mantener la esencia de quiénes son. Consideramos, pues, el tema de la carne realmente está bastante seca. Realmente está bastante seca.